Música Bueno, buenos días para todos los que ven a través de Tatuy, Televisora Comunitaria, Canal 48. Nosotros estamos aquí en un acto de movilización, este es un acto para el chequeo y la juramentación de la maquinaria roja, de la maquinaria del comandante Chávez, de la maquinaria de la revolución aquí en el Estado de Mérida. Nosotros estamos movilizando los 23 municipios, las 86 parroquias, los comandos municipales, comandos parroquiales, los compañeros integrantes de la unidad de batalla, comandante Hugo Chávez, que son 514 unidades de batalla, y a su vez los jefes y jefas de patrulla. Esto es un acto de reencuentro, siempre lo decimos, es el reencuentro de los revolucionarios, el reencuentro de los militantes activos por el comandante Chávez. El comandante Chávez, como decimos, no se murió, el comandante Chávez no murió, el comandante Chávez se multiplicó, y se multiplicó, se hizo millones, y parte de eso es lo que hoy ustedes pueden ver aquí, es la movilización alegre, es la emoción, es el entusiasmo que tienen cada uno de los militantes por el legado del comandante Chávez. Estamos aquí en el Mucumbarilla, de verdad, en el centro de convenciones Mucumbarilla, y contamos con una cantidad de gente que vino a apoyar la revolución, que sigue apoyando el socialismo, y que sigue acompañando al comandante Chávez. Aquí estamos con un compañero del municipio de Cardenal Quintero, que nos va a dar sus impresiones. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alexander Toro, venimos del municipio de Cardenal Quintero, bueno, aquí estamos todos contentos, con amor, con cariño, tratando de esperar lo que es la juramentación del comando Hugo Chávez, aquí estamos todos los comanditos, todas las parroquias, parroquias Las Piedras, parroquias Capital Santo Domingo, y bueno, todos con alegría, con entusiasmo, seguir trabajando, seguir impulsando lo que es el proceso revolucionario, y lo que es seguir trabajando por el legado del comandante Chávez, y tratar de hacer el trabajo casa a casa, en cada calle, en cada avenida, estamos trabajando con los consejos comunales, con las comunidades, con las instituciones, y bueno, aquí estamos, hoy, aquí en el Estado de Mérida, en la juramentación de lo que es el comando de campaña, y bueno, todos contentos, y vamos a seguir trabajando y luchando por este proceso revolucionario, y maduro presidente. ¿Cuál es tu mensaje para la juventud revolucionaria ahorita, para que salgan a votar, para que salgan a acompañar, y a garantizar la continuidad de la revolución? Oye, toda esa juventud, todos los camaradas que pertenecen a la JPSU, del Estado de Mérida, bueno, salir masivamente a votar, discutir el plan de la patria en cada comunidad, en cada institución, y bueno, es importante, porque nosotros vamos a ser la pieza fundamental para la construcción del socialismo del siglo XXI, y bueno, todos con amor, contentos a las calles, y salir a votar el 14 de abril, para poder colocar a Maduro en la presidencia. Y bien, para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48 de Mérida, la señal hacia el socialismo, estamos aquí en la juramentación del comando de campaña Hugo Chávez, rumbo a la victoria, en homenaje al comandante eterno, al comandante inmortal. Estamos aquí Pedro Rodríguez y Jessica Perniva, ya volvemos.